Bueno, 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 Carlos Eduardo Llega Ortega, Paparazzi Sebo, Carlitos Cali, les cuento, les cuento Aquí hay herbatero pero los buenos Esta trifásica resultó espectacular y tiene color, color de whisky, el whisky al bueno Y parece que voy a pasar el 31 bebiendo y bebiendo la trifásica Diente de león, hinojo y hojas de guanábano Se ponen a hervir y bueno, papá, se toma calientica, se toma fría, sabrosa, sabrosita No tiene sabor amargo ni nada por el estilo Se la recomiendo, esto supuestamente para eliminar y terminar de eliminar y limpiar los cálculos Y le digo una cosa, también le limpia el sistema gastrointestinal Esto, esta formulita la encontré por ahí en Youtube Gracias a Lina María Villegas Rojas Gracias Nina, gracias Nina Espectacular